Hoy en día Que por un beso las viejas te quieren quemar Las palabras de un bebé que no te pide a ti Por quedar bien con uno de otros hablan de más Igual que las palabras perdieron la humildad Y se levanta en el cuello por no ayudar Ya se ha vuelto muy con eso de manguería Por tener un beso en la bolsa quieren humillar Lo que canto en esos besos poco es que sonar Y los demás es lo que yo he alcanzado a mirar Por si se han aprendido no hay que arreglar Porque el diaper en la bolsa aunque no venga a estar Es mejor que se preocupe por su bienestar El sol sale para todos se deben recordar Como no se cree en la gran verga y que respaldo Y a la hora de los chicas nos echan para atrás Echan para abajo a su ropa para los que dar más Andan en el fuego y no se quieren quemar No se me hago inteligente por todo instante Nuestros ojos tenemos derechos de combinar San José varios tamaños pueden encontrar Espero que abran los ojos para recordar Lo que alcanzo a mirar son los alborado con el compa Chintomins Que los esperen muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias!